El expediente para resolver el pago de los agentes de desarrollo local del Ayuntamiento de Telde, que lleva nueve meses sin cobrar sus nóminas, está en vías de solucionarse. El decreto firmado por la alcaldesa accidental Celeste López el pasado 18 de agosto, que levantaba el reparo de intervención, ha permitido que el procedimiento continúe y ahora Recursos Humanos tiene que tramitar el abono de los salarios y la seguridad social. El Ayuntamiento no ha perdido todavía ninguna ayuda de las administraciones por la deuda con la seguridad social, que impide acogerse a subvenciones y la intención del pacto es salvar este escollo, ya que los plazos para solicitarlas han sido prorrogados y no corre peligro alguno. El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para que las entidades sin ánimo de lucro puedan acceder a subvenciones dirigidas a proyectos que promuevan la accesibilidad universal. Una línea de ayudas que cuenta con una cuantía total de 150.000 euros para el ejercicio 2016. Se trata de la primera convocatoria de estas características que promueve el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular, según ha explicado la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Mañez. Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y con un máximo de 20.000 euros por solicitud, se otorgarán para el desarrollo de proyectos que trabajen para hacer accesibles los entornos, procesos, bienes, productos y servicios y que pueden ser utilizados y practicados por todas las personas en condiciones de igualdad y de la forma más autónoma posible. Asimismo, podrán optar a las ayudas los programas de implantación de sistemas de gestión de la accesibilidad de las páginas web de entidades y el diseño y elaboración de tecnologías de la información y la comunicación accesibles desde el plano físico, cognitivo y sensorial. El plazo de presentación abarca hasta el 14 de septiembre y podrán optar las entidades del sector social como clubs deportivos, asociaciones, fundaciones, federaciones de asociaciones y análogas que cumplan con los requisitos definidos en las bases de la convocatoria que se pueden consultar en la página web del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Nueva Canarias en Mogán ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente un escrito que cuestiona la legalidad de las obras del paseo marítimo de Anfitauro. El texto de Isabel Santiago, el fiscal Javier Rodenas, recuerda que tras haber presentado sendos escritos ante esta Fiscalía en relación a la caducidad de la licencia por la que se autoriza la construcción de la avenida, la concejala tiene nueva información que en su opinión podrían ser delitos de la alcaldesa. Para Santiago, las obras de desmonte que ejecuta el promotor Anfitauro se están realizando sin cumplir los términos de un convenio urbanístico que obligaba a la empresa a compensar al consistorio por los terrenos de la escuela unitaria con la construcción de un centro escolar con pista deportiva y gimnasio y 85 viviendas de 90 metros cuadrados cada una. Así, en el texto presentado en la Fiscalía, el Partido Nacionalista explica que este convenio entre la empresa y el consistorio es de noviembre de 2000 y en él se establecía la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a favor del ayuntamiento. Con todo esto, la concejala del partido de la oposición entiende que este convenio está en vigor y que la escuela, que fue demolida, no ha sido desafectada de su uso escolar, aparte de que ni las viviendas se han construido y el centro escolar lo levantó el gobierno de Canarias en motor grande. La primera edición de la Feria del Mango y Aguacate de Verano de Playa de Mogán ha logrado vender unos 4.000 kilos de mangos y otros 1.000 kilos de aguacates de verano, lo que ha supuesto un éxito absoluto con la venta casi total de la mercancía que trajeron los agricultores en un evento que congregó durante la mañana de ayer domingo 4 de septiembre a unos 3.000 visitantes. La feria mostró una treintena de puestos donde los visitantes conocieron de primera mano los dos productos estrella del campo de Mogán, así como su riqueza, calidad e importancia. De hecho, alrededor de todas las carpas se exhibían carteles explicativos en varios idiomas con las propiedades del mango y las variedades de cultivos del aguacate. El evento también incluyó un área gastronómica donde los asistentes pudieron degustar diferentes tapas, mermeladas, mojos y hasta zumos naturales elaborados a base de aguacate y mango. Además, hubo una muestra y venta de productos agrícolas y artesanales hechos en el municipio, realizada con la colaboración de la Asociación de Artesanos de Mogán. En esta zona se expusieron productos como el pan, papas o jabones y bálsamos labiales naturales con base de manteca de mango y aceite de aguacate. El Servicio Municipal Emprende Santa Lucía presenta el nuevo programa formativo para el segundo semestre del año, con charlas gratuitas para personas emprendedoras y empresarios, dirigidas a mejorar su formación en aspectos como la comunicación y el uso de nuevas herramientas tecnológicas y marketing con el objetivo de contribuir a elevar la calidad y la innovación del tejido económico del municipio. El plan de formación, que se desarrolla hasta finales del mes de noviembre, ofrece seis charlas que se imparten en las aulas polivalentes de las oficinas municipales Vecindario 2. Para su inscripción, las personas interesadas deberán rellenar la solicitud, una por cada charla y enviarla al correo emprende.santaluciagc.com o entregarla en el departamento de Emprende Santa Lucía. Una ponencia sobre cómo utilizar técnicas del juego en el marketing empresarial, también conocido como gamificación, el próximo día 21 de septiembre abre este nuevo programa formativo que continúa con cómo convertir ideas en innovación, comunicación no verbal para emprendedores, la mediación como método para la resolución de conflictos, presentaciones eficaces en la empresa para atraer al público y gestión del tiempo para ser más eficaces en la empresa. La concejala de Desarrollo Local y Promoción Económica, Nira Alduán, asegura que este plan formativo que desarrollan desde hace varios años responde al compromiso político que tiene el Ayuntamiento de Santa Lucía con la formación de todo el tejido empresarial del municipio, y añade que está dirigido a personas emprendedoras o que tienen ideas de crear su propio negocio y también a comerciantes que regentan desde hace años sus comercios y quieren reciclarse para ofrecer un mejor servicio y con ello mejorar sus negocios. Los alumnos españoles volverán a clase entre hoy lunes 5 de septiembre y el 3 de octubre, según la etapa educativa y la comunidad autónoma. En el caso de Canarias, comenzarán el 8 de septiembre, salvo en Gran Canaria donde lo harán el día 9. Como mínimo los alumnos irán a clase 175 días, que estarán distribuidos de distinta forma según la comunidad autónoma o incluso la provincia y la etapa escolar. El más novedoso es el calendario escolar de Cantabria, con una semana de vacaciones por cada dos meses de clase, una medida criticada por asociaciones de padres y expertos en educación que consideran que responde a cuestiones laborales de los profesores y no a criterios pedagógicos. Los estudiantes canarios de infantil y primaria de casi todas las islas volverán a clase el 8 de septiembre y los de ESO, Bachillerato, FP, Enseñanzas Elementales y Profesionales el 12 de septiembre. La Escuela de Música de Telde afronta ya la apertura de un nuevo curso, si bien el centro todavía mantiene abierto el periodo de matriculación. Ofrece plazas vacantes y no renovadas y trabaja casi todas las especialidades instrumentales en el Departamento de Música. Las clases comenzarán el día 9 de septiembre y acabarán con el concierto fin de curso que se realiza a finales de junio. Y como novedad, en esta nueva etapa también se dará cobijo a una nueva profesora de danza, Claudia Mena. Fiel a la tradición, en la medianoche del próximo 28 de septiembre se apagarán las luces de Balsequillo para acoger la suelta del perro maldito. Un espectáculo que este año celebra su 30 aniversario y que promete sorpresas, tal y como desvelaron los mandatarios municipales e insulares durante la presentación del programa de actos de las fiestas de San Miguel Arcángel 2016. El pregón que el próximo 9 de septiembre pronunciarán Arabia Peña, Carmen Toscano y Dara Hernández, jugadoras del Roca Sagran Canaria AC de Balomano, dará el pistoletazo de salida a estos fastos que tienen su acto central en la suelta del perro maldito. Actos religiosos, incluida la romería ofrenda, deportivos con carrera de montaña nocturna, pruebas ciclista y diversos torneos, música latina y actividades juveniles, no faltarán este mes de septiembre en Balsequillo, por lo que el alcalde Francisco Ata confió en que las fiestas vuelvan a ser un éxito absoluto. Panorama desde el puente es el título de Arthur Miller, con el que arranca la nueva temporada del Teatro Cuyas, recinto gestionado por el Cabildo a través de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre a las 8 y media de la noche. La obra, que se estrenó en 1955 y supuso para su autor su segundo premio Pulitzer, es una historia de amor, obsesión y venganza que aborda el drama de los inmigrantes ilegales en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial. Dirigida en esta ocasión por George Labaudet y protagonizada por el nueve veces nominado y ganador de dos premios Goya, Eduard Fernández, Panorama desde el puente cuenta la historia de Eddie Carbone, trabajador de origen italiano cuya obsesión amorosa por una sobrina le lleva a traicionar a su familia y a romper la ley del silencio que imperaba entre los trabajadores mayoritariamente inmigrantes del puerto de la ciudad estadounidense. Las entradas para las actuaciones están a la venta en la taquilla del Teatro Cuyas y en la página web entradas.com. La Unión Deportiva Telde encajó este sábado su primera derrota de la temporada en el partido disputado en el Estadio Municipal Antonio Afonso Tonono de Arucas frente al equipo representativo de esta ciudad del norte de la isla. Un gol marcado por Rodo en el minuto 76 puso justicia a un dominio casi absoluto del cuadro aruquense. El equipo azulón entrenado por Rafa Torres acudía a Arucas con el propósito de mantener como mínimo la racha de empates de los dos primeros encuentros de la nueva temporada del Grupo Canario de la Tercera División, pero se encontró de frente a un conjunto que dominó el partido en sus dos mitades, algo más igualado en la primera y que dispuso de numerosas ocasiones para adelantarse en el marcador, especialmente en la segunda mitad. Sin embargo, la buena actuación del guarda metateldense Víctor Luis y la fortuna hicieron que los aruquenses tuviesen que trabajar bastante la victoria, que vino de los pies de Rodo, quien en el final del partido lograba el que sería el gol del triunfo de su equipo en una jugada dentro del área pequeña e iniciada por la banda derecha. Roque Mesa pone el picante a la visita del próximo sábado al Sánchez Piscuán. El centrocampista Gran Canario centrará los focos del enfrentamiento entre Las Palmas y el Sevilla, equipo que pujó sin éxito este verano por sus servicios. El teldense se enfrentará a lo que pudo haber sido el próximo sábado y llegará el Sánchez Piscuán como capitán general del líder de la Primera División a un estadio que pudo ser el suyo. De hecho, Las Palmas y Sevilla, tras un tira y afloja que se eternizó durante todo el verano, alcanzaron un acuerdo para el traspaso del jugador, que veía con su fichaje por el conjunto andaluz una oportunidad única de catapultar su carrera deportiva, multiplicar sus emolumentos y la oportunidad de jugar la Liga de campeones o aspirar a algún título. Si de algo ha destacado Roque desde que dio el salto definitivo al primer equipo, ha sido de su carácter y personalidad en el centro del campo, lo que le ha convertido en indispensable para Quique Setién. Además de no sentirse intimidado por el escenario, tendrá la oportunidad de reivindicarse en el Sánchez Piscuán después de que la temporada pasada tuviese que salir del campo en el minuto 71 con problemas físicos. El equipo del Suzuki Estegua de Tirajana, con el internacional Pablo Pérez en sus filas, fue el brillante vencedor de la segunda edición de Las Palmas Beach Saucer Cup, competición de fútbol playa que se ha disputado en la zona de la puntilla de la playa capitalina de las canteras entre las jornadas del sábado y el domingo, con la participación de un total de seis equipos. En la misma arena de las canteras no solo se entregaron trofeos a los dos primeros clasificados, sino que además también se hizo lo propio con los premios individuales de portero menos goleado y máximo goleador, además del colectivo de la deportividad y en las tres distinciones el Suzuki Estegua copó todos los premios. El portero que menos tanto se encajó fue José María, el máximo goleador para justificar su condición de internacional fue Pablo Pérez y la formación con mayor deportividad fue la del Suzuki Estegua, que llegó al final de la competición sin acumular tarjetas. El norte de las islas de mayor relieve de Canarias tendrá hoy lunes intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso en horas centrales, en tanto que en el resto habrá escasas nubes o cielos despejados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura máxima llegará a 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 25 en Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima será de 22 y 21 en ambas capitales del archipiélago, respectivamente. En las aguas se esperan vientos del nordeste de fuerza 3 a 5, marejadilla amarejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.